Música Estamos en Nueva York en la presentación del Samsung Galaxy S4 Ahora con Celestino García, vicepresidente de Telecomunicaciones de Samsung España Bueno, la pregunta obligada es ¿Cuánto va a costar este teléfono, este nuevo smartphone? Y si lo vamos a tener pronto en España Bueno, pues lo vamos a tener muy pronto en España Tan pronto como a finales de abril Y con respecto al precio Como habéis visto hoy hemos contado un montón de cosas Pero no lo vamos a desplazar en este momento Muy pronto vamos a comunicar las condiciones ¿Qué material o de qué material viene hecho este teléfono Y cuál es el motivo por el que continúan apostando por él? Bueno, el material es un material absolutamente innovador Es policarbonato Es un material en el que venimos trabajando ya hace un año Nuestra obligación es en esta serie de materiales Que cumplan dos funcionalidades Uno que aporte ligereza y robustez al dispositivo Y otro que cumpla una visión de diseño generalizada Que aporte robustez y que aporte un premio en el acabado ¿Cuál creéis que es en este caso la característica Que más va a llamar la atención a los usuarios Y que los va a hacer inclinarse por este Galaxy S4? Pues es que yo creo que esa pregunta es muy difícil de responder Porque en función del usuario le dará una mayor importancia Hoy hemos presentado la capacidad de scroll de la pantalla con el ojo Hoy hemos presentado una pantalla y unas cámaras Que permiten conectarse las dos a la vez Y reproducir y generar con los sistemas multimedia diferentes Hoy hemos presentado también la capacidad de traducción De dispositivos en múltiples lenguas Hemos presentado también una capacidad para cuidar la salud Con determinados sensores que estamos incorporando en el dispositivo Con lo cual yo creo que más que una capacidad Aquí lo que tendremos es que en función del usuario Le dará una mayor importancia a una web ¿Tienen alguna previsión de ventas o un objetivo ya marcado Para este año del Galaxy S4? Si lo tenemos, no lo voy a anunciar Pero lo que queremos es que sea un dispositivo Que ayude a la gente a tener una mayor calidad de vida ¿Cómo crees tú que va a interactuar en el mercado de este Galaxy S4 Con otros competidores que ya están allí Como el HTC One y el Xperia S7? ¿Cuál va a ser ese punto diferenciador Entre tres grandes de la misma gama y que son primos del sistema operativo? Bueno, nosotros damos la bienvenida a todos los dispositivos Y nosotros creemos que la competencia nos hace mejores Dicho esto, lo que acabamos de presentar hoy es algo absolutamente innovador Si fuéramos funcionalidad por funcionalidad Vemos, empezando porque contamos las cosas de manera diferente No es importante el hardware O no solo el hardware Que por cierto tiene el hardware más importante Que lo que hemos hecho para el mercado Sino un software y una manera de integrar el software Que hace un dispositivo inteligente El otro día en otra entrevista Lo que venía a decir era que Lo importante del dispositivo Es cómo el dispositivo va a interactuar con el consumidor Y cómo se va a producir un círculo virtuoso Eso es lo que hace este dispositivo Absolutamente diferencial y único en el mercado ¿Cómo diferencia justamente el dispositivo con el procesador? Cuéntanos un poco ¿Qué es lo que lo hace diferente Y le da esa potencia de la que habéis estado contando en la presentación? Nosotros hemos incorporado una tecnología Que es 4G en el dispositivo Una tecnología que para darle solución en todo el mundo En todas las regiones Ocupa multitud de frecuencias Con lo cual lo que hemos cogido son 6 versiones diferentes de chip Que permiten dar esa solución 4G Esa solución LTE en todos los países del mundo Muchas gracias 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 por ver el video.